Estos presupuestos que se van a debatir el viernes, nosotros los consideramos que son irreales, que son injustos, que no mejoran la progresividad fiscal, que hacen una distribución muy desigual, que están inflados y que son totalmente electoralistas. Hay hasta mentiras en la memoria de los presupuestos que dicen que tras reuniones e informaciones recibidas en los últimos meses de los diferentes grupos municipales, cuestión que reiteramos porque es que nos parece ya ofensivo que se diga que no hemos reunido cuando no ha habido absolutamente ninguna reunión. Las inversiones reales, que son del capítulo 6, todo el conjunto del Ayuntamiento consolidado no supera el 25,28%. ¿De qué sirven unos presupuestos con muchísimas inversiones si luego no se ejecutan? La media de inversión en los distritos son de 300.000 euros. Nosotros proponíamos un plan en el cual se pedían al menos 16 millones para los barrios, entre un millón, millón y medio o dos millones según la población y el abandono que tenía, para realmente llevar una política que sea así, de más barrios, de más ciudades y de mejorar las condiciones de la mayoría de la población de la ciudad. Pero hemos visto que estas inversiones en los barrios se limitan a reparación y conservación, especialmente del alumbrado público, de aceras y de baches en las vías. Cultura tiene un total de subvenciones de 700.000 euros. De todo el presupuesto de subvenciones de la cultura malagueña en una ciudad que presume de ser una ciudad del museo, de las culturas, pues el 70% se limitan a entregarse a cofradías, agrupaciones y demás, quedando un resto muy pequeño para lo que es el tejido cultural de la ciudad. En el apartado de cultura hay otro capítulo que es de inversiones, pues de ese también el 40% de esas inversiones de cultura van a las cofradías. Bueno, nos encontramos que se abandona la cultura local y bueno, aunque sí que reconocemos aumento de la inversión en derechos sociales, ponemos en duda también su ejecución completa, ponemos en duda que este sea el único momento adecuado para llevarla a cabo, justo antes de que se abra un periodo electoral, cuando hay miles de familias en esta ciudad que siguen viviendo en una situación de vulnerabilidad social evidente y el derecho a la vivienda todavía no se le sigue garantizando.